Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te de paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te de paz Amén 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 Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te de paz Amén 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 Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Tu presencia te acompaña con tu gracia Duantu tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Tu familia y tus hijing Body Barn Y tus hijos y los hijos y los hijos de tus hijos Superumentación Y tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos ¡God es lo demás! ¡No teiyim! ¡No te corruptas VO führen la muerte! ¡Amen! Oh, 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 oh Oh, 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 oh